Buenas tardes a todos los que miran demonios desde abajo. Habíamos hecho una pausa ya bastante larga, de un mes y medio, porque con la situación y la coyuntura del país, el paro nacional se le estaba dando mayor relevancia informativa al asunto del paro, pero la pandemia no ha parado. La pandemia ha continuado, sigue teniendo impactos, efectos de diferentes aspectos, y entonces hemos querido retomar el programa Demonios. Reiniciamos esta semana, hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Juan Andrés Castro, de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien queremos conversar sobre un tema relevante, interesante para esta idea de ir viendo qué está pasando con la pandemia. Y es el tema, diríamos, de la demografía o de los impactos poblacionales y los análisis poblacionales que tienen que ver con la pandemia. A eso va a estar dedicado nuestro programa en esta ocasión. Bienvenido, Juan Andrés. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación desde abajo. Carlos, no, un gusto. Por el contrario, todo el agradecimiento por la invitación y pues espero que podamos compartir un ratico chévere de aportar en la comprensión de lo que está pasando desde esta mirada poblacional. Así que, que gracias, ¿no? Y a desde abajo, por supuesto, por la invitación. Listo, Juan. Hablemos primero de eso que tú has planteado ahí, la comprensión de lo que está pasando poblacionalmente con este fenómeno que nos agarró de sorpresa el año pasado, ¿no? Un poco de sorpresa en el sentido de cómo se presentó, a pesar de que había indicios, investigaciones, posturas ya de que eso podía ocurrir. Pero llega y empieza a producirse esto y eso también tiene unos efectos, hace que la población se comporte, lo demográfico se comporte de una manera. ¿Cómo han estado ustedes mirando eso? ¿Cómo han estado analizando ese aspecto? Pues, Carlos, hay varias cosas. Es difícil entender al final cuál va a ser el impacto, pero yo quisiera ponerlo como en estos términos. Yo creo que no se va a modificar del todo la estructura de la población, pero seguramente sí va a haber un efecto de rejuvenecimiento, porque, pues sí, lo que hemos visto es que principalmente quienes han fallecido, ya sabíamos y lo habíamos mirado en las primeras etapas de la pandemia, pues tenía que ver con la población adulta. Sabíamos que era la más expuesta. Y eso, pues al morir, gente de la cúspide, de la población, pues va a generar un rejuvenecimiento de la pirámide. Pero yo no creo que al final vaya a transformar del todo la estructura. Porque lo otro que hemos empezado a ver es que el efecto después de la vacunación ha empezado a impactar en otros sectores, en otros grupos etarios, donde hoy estamos viendo que la gente está falleciendo. El segmento de población entre 40 y 55 años también empieza a tener unos signos importantes a partir del proceso de vacunación. Y hoy, pues los medios nos muestran la ocupación de la SUS y la información oficial también, pero fundamentalmente con esta población, que no es la más envejecida. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esto? Que no es de un solo grupo, es de un gran grupo de población. Y por lo tanto, si se mueren de todos, pues no va a cambiar la estructura. En términos de tendencia, pues sí va a marcar un pico muy importante en la mortalidad. Cuando recibí esta invitación, entonces se me ocurrió pensar, bueno, ¿cuál va a ser para poderlo comparar y hacerlo comprensible? Pues en los peores años, cuando inicia la seguridad democrática y se ha vido al conflicto armado, lo que teníamos de muerte por conflicto armado eran 25.000. Y hoy la pandemia nos está generando 100.000 muertos en poco más de un año. Eso significa que estamos triplicando y casi que cuadruplicando las cifras de los peores momentos de la violencia. Entonces, eso sí va a marcar, en términos de nuestra tendencia, de nuestros indicadores, unos puntos muy altos en términos de la mortalidad. Quería profundizar un poco en este aspecto, porque digamos, tú has entrado a hacer la mirada sobre la mortalidad, el indicador mortalidad. Pero yo quisiera que me hablaras un poco de eso, porque hay una idea que surgió como al principio de la pandemia, que era esa idea de, esta es una pandemia democrática. Y democrática quería decir que, pues podía llegar a cualquiera. Llegaría a todas las personas, impactaría más o menos a todos y todas. Pero creo que eso no es lo que ha venido pasando, ni en Colombia, ni en el mundo. Entonces, cuando tú miras esas 100.000 muertes, o miras los, vamos caminando hacia los 4 millones, creo, en el mundo, con cálculos que dicen que, la misma OMS dice que eso está subregistrado, no sé qué. ¿Cómo es el comportamiento de la estructura de mortalidad al interior? ¿Quiénes están muriendo? ¿Qué es lo que pasa allí? Carlos, yo creo que hay cosas muy interesantes que, por supuesto, hoy no las sabemos del todo y exigirán mayor análisis. Pero con esto hay un gran marco para pensar y para reflexionar, porque hay varias cosas que se ponen aquí en cuestión. Por un lado, el modelo de desarrollo de concentración urbana, pues yo creo que entra en discusión en este momento. ¿Dónde se están muriendo? Principalmente en las grandes urbes, donde hay mayor concentración de población y hay mayores densidades. Y ahí tenemos, o sea, el caso de Bogotá, el caso de Medellín. Digamos, ahí un caso excepcional un poco es lo que pasa en la Amazonía, que sí es un territorio un poco más disperso, pero pues tiene esta influencia de ser un territorio de frontera con la variante brasilera. Ahí marca un comportamiento muy particular, pero en los otros, cuando uno mira territorialmente, donde hay mayores aglomeraciones, mayores densidades poblacionales, ahí es donde hay mayor presencia de la pandemia. Ahora, no puedo entrar a andar del todo, pero si uno mira el comportamiento en Bogotá, pues ¿dónde ha estado? En las localidades que presentan mayor índice de pobreza. En Gativá, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, inclusive en la localidad de Santa Fe. Ahí es donde se presentan el mayor número de casos, tanto en valores absolutos como en valores relativos. Y eso ya nos está dando cuenta de un factor diferencial, es decir, no llega la pandemia a todos por igual. Esto lo que nos está diciendo es, quienes tuvieron que salir prematuramente a buscar su sustento diario, a guapiar la calle, por decirlo, por ponerlo en estos términos, pues estaban más expuestos. El trabajador informal está más expuesto al contagio, a la presencia de la pandemia. Entonces, quienes hemos tenido posibilidad, y también de eso sí hay estudios, de teletrabajar, pues estamos menos expuestos. Pero quienes no tienen, se enfrentan a un servicio público de transporte, están en la informalidad, pues están más expuestos. Entonces, al final no es igualitario para todos el comportamiento de la pandemia. Sí hay un factor diferencial por condición de vida, pero hay que profundizar en ello. Yo vi un artículo de hace un par de meses, creo, mes y medio, par de meses, donde participa gente de la Universidad Industrial de Santander. Hicieron una mirada de un cohorte de seis meses, creo que más o menos como de octubre a abril, octubre del 2020, abril del 2021. Si no estoy mal, ahora no recuerdo bien. Y efectivamente lo que mostraban era mayores probabilidades, tanto de contagio como de morir, en varios marcadores de diferencia. Uno, en clase social, o sea, lo que tú refieres de clase social baja, ligada, digamos, a las ciudades y a estos sectores más pobres. El tema del sexo que ha sido recurrente, ¿sí? En varios estudios, sexo masculino y gente por generación la más vieja. En la primera etapa, seguramente, como tú has dicho, eso va a cambiar ahora. Y había una cosa muy interesante, pues interesante no, sino también alarmante, y era que, por ejemplo, los grupos indígenas efectivamente mostraban allí, a pesar de que había un subregistro de lo que pasaba, mostraban allí más del doble de probabilidad también. Empieza a haber evidencias allí importantes de que efectivamente la pandemia está golpeando de manera específica, en términos de mortalidad y de contagio, pues a unos grupos más que a otros, ¿no? En clase social es claro que entre la clase social más alta y la más baja hay unas diferencias abismales, ¿no? De acuerdo. Sí, ahora, ahí hay unos elementos que, insisto, hay que seguirlos explorando porque no solamente por lo que ha pasado, porque lo interesante de esto es comprender eso que ha pasado para poder actuar de mejor forma en el futuro. Nosotros exploramos un poco las diferencias entre población indígena y no indígena, y no encontramos tampoco grandes diferencias, encontrábamos unos factores protectores, entre comillas, en las comunidades indígenas, en las primeras etapas. Si recuerda, hubo un mayor aislamiento, las comunidades mismas exigieron que la gente no saliera de sus propios territorios, se pusieron barreras, y pues había también mayor dispersión entre unos y otros, actuaba eso como un factor protector. Sin embargo, con el tiempo después vimos la catástrofe de lo que pasó en la Amazonía con comunidades indígenas que tuvieron altas mortalidades. Insisto, viene la variante brasilera en un territorio que es fronterizo, pero eso exige una mirada muy cuidadosa, me parece que a futuro tenemos hoy mucha información que no hemos explorado del todo y que habrá que hacerlo para aprender todas las lecciones que esto nos puede dejar a futuro. Bueno, Andrés, hemos hablado de mortalidad. Hablemos un tris un poquito de migración. ¿Cómo es esta relación entre la migración y la pandemia? Que hay ahí varias cosas que se han dicho, pero también, ¿eso cómo va a afectar estos flujos que se presentan en el mundo y, bueno, digamos en Colombia en alguna manera que está afectada también por el asunto? Pues ahí hay como tres puntos, ¿no? Posibles. Entonces, hay un primer punto que nosotros hemos empezado a ver y es si hay unos movimientos, no sabemos si son migraciones o son movilidades, es decir, no sabemos qué tan definitivas van a ser estos movimientos de la ciudad al campo. O sea, hay como ciertos retornos en búsqueda de ruralidades, de nuevas ruralidades, en unos asentamientos que empiezan a cuestionar la idea misma de ruralidad, ¿no? Porque empiezan a ser como rural urbano, para decirlo de esta forma. Es decir, si ahí sí se empiezan a generar como nuevos centros poblados, por decirlo de alguna manera, para hacerlo comprensible, en zonas rurales, fruto de la pandemia de gente que está buscando huir a esto que está, al encierro de la ciudad, porque al final cambian todas las dinámicas. Y sí ya lo hemos empezado a identificar, fundamentalmente en la sabana de Bogotá, y hay unos procesos de movilidad inicialmente, luego tendremos que mirar si hay migración en términos de cambio habitual de residencia. Eso por un lado. Pero hay un segundo nivel. Ahora, ese no es menor. Ese no es menor, Carlos. Ese es un factor que no sabemos qué tanto va a impactar en términos de revertir esa tendencia de urbanización en la cual veníamos. Difícilmente. Porque, de nuevo, vuelve a ser diferencial en términos de quién tiene la posibilidad de una segunda residencia. Pues, ciertos sectores de la sociedad, no todos. Ahora, un segundo nivel tiene que ver con la migración internacional. Entonces, pues, viene todo este debate en torno a los derechos de los migrantes, de la libre movilidad, con las restricciones que empiezan a marcar los países, en este caso, ya por temas de vacunación y por temas de presencia de la pandemia. O sea, hoy vemos unas limitaciones de los europeos para venir a estos países, de América Latina, a ciertos de África, donde se dice, quietos ahí. Ahí hay un segundo nivel de migración, pero en términos cuanti, no lo sé. No sé qué tan fuerte vaya a ser. Pero seguramente sí va a impactar. Ahora, hablemos de esto, Carlos, ya que usted lo tocó. El fenómeno migratorio hoy está determinando la dinámica poblacional en el mundo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En Colombia, los cambios en la dinámica demográfica ya no están dados tanto por el comportamiento vegetativo, es decir, por la relación entre nacimientos y defunciones, fundamentalmente es por los movimientos de población. Eso es lo que está marcando nuestra dinámica. Pero yo no estaría tan seguro que efecto de la pandemia, directo de la pandemia, vaya a ser eso. Ahora, viene el otro elemento, los efectos de la pandemia en la actividad económica. Ahí son otra cosa, ¿sí? Posiblemente sí haya retornos. Haya retornos de gente que en las grandes ciudades se empezó a encontrar presiones por el factor económico y retornan a sus lugares de origen. Pero es muy difícil captarlo cuantitativamente porque no tenemos sistemas para verificarlo cuantitativamente. No hacemos empadronamiento para poderlo comprender. Bueno, Andrés, tú has tocado ahí un tema que es súper interesante. Has hablado de los efectos, las posibilidades, en términos migratorios, pero también tocaste el tema económico. Los impactos que está teniendo la pandemia en términos económicos, sociales, que ya no son únicamente la enfermedad, sino que es lo que pasa socialmente, ¿no? Y que ya no estamos hablando aquí de los grupos que únicamente se contagian o se mueren, sino de grupos que quizá no están tan afectados por eso, pero que sí están siendo impactados por eso que tú llamas el impacto económico y social. ¿Cómo se ve esa relación? ¿Tiene que ver la pandemia o no con eso que está pasando hoy en Colombia, con el paro nacional, con las expresiones que se están dando frente a esos asuntos? ¿Cómo se ve eso mirándolo desde esa perspectiva poblacional, de los impactos económicos que podrían estar jugando ahí, sociales, etcétera? Yo creo que sí y no, o sea, la respuesta es relativa, porque es que si uno mira el proceso social de movilización, era previo a la pandemia, es decir, previo a la pandemia, de hecho, si recordamos históricamente, la declaración de pandemia y la primera cuarentena se da, me parece que en 20, 21 de marzo, por esas épocas. Y recuerdo bien, el 25 de marzo estaba prevista una segunda oleada de marchas, que ya estaban ahí declaradas después del movimiento de noviembre del año 2019. Entonces, al final uno dice, no es efecto directo de la pandemia. Ahora, la pandemia sí exacerba, la pandemia sí exacerba. Yo tengo esta visión, es una percepción. Por supuesto, me contradicen los epidemiólogos que dicen era necesario, pero yo tengo la sensación de que aquí cerramos la economía muy prematuramente, sin casos aún registrados incluso. Y eso llevó a que en medio de una economía tan informal como la nuestra, porque gran parte de nuestra economía hace parte de los sectores informales, pues eso se reventara muy rápido. Y, pues, la pandemia, ¿qué hace? Exacerba, exacerba la informalidad, la debilidad y la fragilidad de nuestra economía. Es decir, aquí lo que nos muestra esto es que nuestra economía al final era muy frágil. Teníamos, pues, esta gran idea de que éramos una economía emergente y después se fue reventando en el tiempo, en el corto tiempo. O sea, grandes establecimientos que se declaraban a los dos meses en quiebra. Entonces, yo creo que la pandemia en final no es la culpable, pero exacerba algo que ya venía dándose. Ahora, que es a mi gusto el movimiento social y esto que surge en estos últimos meses, el cúmulo de tantos meses de fragilidad económica, que no solamente es presente, Carlos, para mi gusto, es futura también. Juan, bueno, ahí te voy a encargar también otra pregunta, porque estoy de acuerdo contigo en lo que planteas, ¿no?, lo del movimiento social. Hay una transformación también en la movilización en términos de actores, ¿no? Y aparece un actor allí que se vuelve muy relevante, que antes no estaba, que es estos jóvenes, hombres y mujeres, no los estudiantes, porque los estudiantes venían también desde el 2010, luego el 2018, 2019. Pero aquí aparecen unos jóvenes populares, muy de sectores populares de grandes ciudades, ¿no? Entonces, quisiera también que tú nos ayudases, que sé que también trabajan esos temas y tú en particular trabajas el tema de jóvenes. Hace rato el tema, desde la perspectiva poblacional, de cómo es ese asunto de los jóvenes, que está cambiando en las pirámides respecto a los jóvenes. Que hablemos un poco de jóvenes y de eso que está pasando hoy también con los jóvenes para ir cerrando con estas ideas de este grupo tan importante que tenemos hoy de personas y que están en este contexto, en esta coyuntura tan compleja. Pues, Carlos, mire, yo, a ver, ¿yo qué creo? La lectura que hago hoy yo es esta. Los jóvenes como actor social habían tenido un papel muy importante en nuestro país, por allá como hacia los 90, con los movimientos de la séptima papeleta y ese tipo de cosas, luego los movimientos estudiantiles, pero sí, es verdad, tuvimos un momento donde el joven dejó de ser un actor político, pues, por lo menos que tuviera esa visibilidad y yo creo que eso es una gran sorpresa del movimiento. Ahora, para mi gusto, no es casual, no es casual. Desde hace más o menos unos 15 años se había advertido que nuestro país estaba pasando por un proceso de bono demográfico. ¿Qué es eso? Es un momento donde baja la presión de los dos extremos de la pirámide, tanto de niños como de, todavía no teníamos tantas personas viejas, que son de muy alto costo y tenemos un grueso de población joven o económicamente productiva, es decir, es un momento muy propicio para generar procesos de desarrollo. Pero, ¿qué ocurrió? Nosotros no aprovechamos el bono. ¿Y qué ocurre? Que esto, a diferencia de otras cosas, cuando uno se gana un bono y no lo cobra, pues, dejo de recibir simplemente. Pero aquí, cuando uno no cobra el bono, se le convierte en un problema. Después es una carga. ¿Qué teníamos que hacer en el bono? Generar economía formal, vincular a los jóvenes en la economía formal para hacer que el sistema de seguridad social fuera robusto. Y eso no pasó. Garantías de salud y capacitación para aprovechar ese bono. Y no lo hicimos. ¿Qué ocurre después? Pues que vamos a tener un proceso de envejecimiento en unas condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es la expresión de estos jóvenes populares en esta lectura? Pues excluidos. Excluidos. Son jóvenes que no están insertados ni en la economía, ni en la educación, y que hoy están, a mi gusto, esa es mi percepción, están pensando no solamente en el presente, en cómo garantizar sus derechos, sino que están pensando en su futuro, en el de ellos y en el de las otras generaciones, a envejecer, entre comillas, de una forma digna. O sea, está en juego muchas cosas, no solamente el presente. Y me parece que eso nos lo está mostrando esta generación de chicos que le están poniendo el cuerpo en este momento al movimiento social. Me parece que ahí hay un mensaje claro, por supuesto, hay muchos más, pero pues esta es una lectura desde esta perspectiva que uno podría ser. Juan, pensando en eso, habría otras muchas cosas que decir para cerrar, pero me interesa, me parece que también para desde abajo es importante esa mirada sobre los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes, por supuesto, los jóvenes estudiantes, universitarios y tal, pero también estos jóvenes populares que se mueven en el rebusque inicial, legal y ilegal, que luego se topan con queso, la pandemia también se los arrebata y pues entran, digamos, a protagonizar el movimiento. Desde tu perspectiva, pensando desde la perspectiva poblacional, diríamos, ¿qué podríamos proponer? ¿Qué tendríamos que hacer, proponer frente a esos jóvenes? En eso que tú llamas también la negación de su presente y de su futuro y el anhelo que ellos tienen de pensarse el presente, pero también el futuro. Yo no sé si la respuesta al final sea una respuesta común y no poblacional, más de sentido común, pero hay varias cosas. Por supuesto, necesitan inserción, inserción social, necesitan inserción institucional. Yo creo que los jóvenes en últimas, este estallido lo que está haciendo es lanzando un gran mensaje y es que necesitan ser escuchados, ¿sí? Que me parece que hoy son los grandes ausentes en los diálogos, en las negociaciones, hoy no están siendo escuchados y entonces encuentran otra forma de buscar ser escuchados que todos tildamos de vándalos, que los medios se encargan de estigmatizar, pero que en el fondo están diciendo, oiga, necesitamos ser escuchados, ser un actor válido en el diálogo social y en la construcción de sociedad y necesitamos inclusión en la vida pública. Entonces, yo creo que ese es un mensaje, desvandalizar primero, porque si lo seguimos leyendo solamente desde esa perspectiva, pues nunca los vamos a escuchar en su voz legítima y yo creo que ese es un mensaje para ellos muy importante, ¿no? Necesitan ser parte del diálogo y necesitan recobrar la idea de futuro, es que no podemos crecer con otra generación no futuro, como lo había dicho Alonso Salazar hace muchos años, me parece que eso es muy importante, que se sientan partícipes de la construcción de futuro. Ok, Juan, no, mira, yo creo que ha sido un balance pues rápido, pero yo creo muy, con muchas ideas, ¿no? Con muchas ideas que nos permiten empezar a pensar también desde esa perspectiva qué está pasando, qué va a ocurrir y creo que como cierras también es un asunto central importante para lo que está pasando hoy, ¿no? Después de un mes y medio lo que estamos viendo ayer y hoy con el tema de los jóvenes nos parece pues terrible, digamos, y necesitamos una sociedad que reaccione y que escuche a esos jóvenes como tú has dicho. Yo quería agradecerte muchísimo, seguramente después en el marco de este programa o de otros pues vamos a estar buscándote para que nos contribuyas ahí con tu saber y tu experiencia, Juan. Vale, Carlos, no, de nuevo, muchas gracias y desde abajo también muchas gracias por la invitación y seguramente sí, o sea, hay muchas cosas que fueron quedando esbozadas y que hay que seguir desarrollando sin lugar a dudas. Listo, Juan, muchas gracias. Entonces, estamos conversando y bueno, ahí vamos con el asunto. Vale, un abrazo. Listo.